Un incendio que se ha declarado este lunes por la tarde en la Catedral de Notre-Dame de París. Este se ha registrado en el interior del templo, ha formado una espesa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Según las primeras informaciones aportadas, el incendio puede estar ligado a las obras que se están efectuando en el tejado de la capital. La aguja del templo, que estaba rodeada de un andamiaje por las obras, se encuentra envuelta en llamas que se han extendido por parte del tejado. Un portavoz del Cuerpo de Bomberos ha confirmado que el fuego se ha declarado alrededor de las 18.50 horas de este lunes. Su gravedad todavía está por determinarse, aunque en las imágenes se aprecia como las llamas han devorado parte superior del edificio. Por el momento se desconoce si se han registrado heridos, sin embargo, hace pocos minutos, como ya se los compartimos, se reportó que una de las torres se desplomó debido al incendio. También vemos a través de las imágenes cómo intentan de alguna manera apagar el fuego este incendio que está afectando gravemente a la Catedral de Notre Dame en París. Sin embargo, estaremos compartiendo en el transcurso del programa información en relación a esta lamentable tragedia que está suscitándose en este momento en París. Gracias. 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 Gracias.